¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! Ellos dicen que en este país tenemos estabilidad política y la estabilidad política es porque ellos no se van, lo que nosotros no queremos es que ellos estén en el gobierno. Todos estos corruptos están, pero están porque hay también los corruptores, pero no son solo unas y las otras, es el sistema que está mal, hay que cambiarlo desde abajo. Las estructuras en este país están podridas, están en la justicia y siguen gobernando. Esto es vergonzoso para cualquier ciudadano de a pie. Ha habido declaraciones de políticos llamándonos terroristas por ir a parar desahucios. Es una canallada que haya cientos de miles de casas en este país vacías y a la gente se le esté echando a la calle. ¡Gobierno y el millón! ¡Por todo el ruso y por ladrón! ¡La abortilla a los lederos! ¡Adiós!